ok explícame hermano que fue lo que le pasó a ella fue uno tiempo que no sé si era que iban a atracar un punto o a matar a alguien y le dieron ese balazo se rechino se rechino a la niña es donde fue en buenos aires en la calle 6 a que se fue unos delincuentes que iban a otra calle se perdió esa bala ella iba para la casa a qué hora fue esto a las 8 de la noche a las 8 de la noche la edad de la niña que edad tiene cinco años cinco años tiene ya el nombre tuyo cuál es chicho mejilla ella es que tuya la niña nieta o sea de que la niña se salió de casualidad fue la rechinoa y lavado dios me la salvo pero se tiró el pueblo a la calle porque la niña tiene demasiado amiguito amiguita y familia y amigos que la cuidan y la quieren y esta persona que ya ustedes la pueden identificar a la persona que hizo esto el agresor está preso está preso el nombre del agresor cuál es el nombre del agresor él déjeme ver con las tv show